¿Por qué te cruzaste en mi camino si sabía que no ibas a cumplir? ¿Cuántas promesas me juraste para luego pagar con la traición? Yo me alejé de ti por unos días, no tuviste valor para esperar Eres mujer, una perejura, me la pagarás en el tribunal de tu conciencia ¿Por qué te cruzaste en mi camino si sabía que no ibas a cumplir? Me la pagarás, me la pagarás En el tribunal de tu conciencia a mí me la pagarás, verás Me la pagarás, me la pagarás Me alejé de ti por unos días y no me supiste esperar Porque me la pagarás, me la pagarás ¡A gozar! ¿Por qué te cruzaste en mi camino si sabía que no ibas a cumplir? ¿Por qué te cruzaste en mi camino si sabía que no ibas a cumplir? Me la pagarás, me la pagarás En el tribunal de tu conciencia a mí me la pagarás, verás Me la pagarás, me la pagarás Me alejé, me alejé de ti por unos días y no me supiste esperar ¿Por qué? ¡Berjura!